La joven contó porque no puede perdonar a la mujer que la trajo al mundo. Ahora es tarde para arrepentimientos. Morena Rial rompió el silencio sobre una parte de su historia, la de su adopción y su familia biológica. La joven contó porque no puede perdonar a la mujer que la trajo al mundo. Ahora es tarde para arrepentimientos. A la única persona que terminan dando en adopción es a mí, y después quiso a todo el mundo, expresó Morena en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, sobre Azucena, la mujer que le dio la vida. La señora me tiene a mí, adopta a otra piba, y a los cinco años tiene otro bebé más. ¿Cómo es entonces? No aprendimos nada, planteó la influencer, al aire, demostrando su molestia con su madre. Ahora es tarde para arrepentimientos. Quiero que logren entender lo que digo. Hubiera ahorrado seis años y se hubiera puesto un forro, chicos, aseguró Morena, súper cerrada a la posibilidad de generar un vínculo con la señora tucumana. Yo tengo un solo hermano de sangre, Sick, que tiene 15 o 16 años. Después, ellos son hijos de mi mamá con otra persona. Yo no los considero nada mío, diferenció la joven Morena, que a sus 11 años de edad dejó de tener contacto con Silvia Dauro y nunca más volvió a compartir una charla con su mamá adoptiva. Según definiciones de la joven, hizo que viva durísimas infancia y principio de adolescencia. Gracias por ver el video.